Se permite informar que, pese a todos los esfuerzos de nuestros equipos de trabajo, Freddy Eusebio Rincón, Valencia, ha fallecido. La leyenda del fútbol colombiano, Freddy Rincón, sufrió un grave accidente de tránsito en las calles de Cali en la madrugada del lunes 11 de abril y su estado se confirmó como crítico, en el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por un trauma cráneo semfálico severo, pero no logró resistir. Adiós al ídolo, al hombre que hizo soñar a un país con el gol agónico ante Alemania en el 90, el coloso que nunca olvidaremos. Gracias, Freddy. Rincón con el bendito, estoy entrenando para mí. ¡Muy bien, viene Colombia! ¡Dios mío, Colombia! ¡Gol! 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 ¡Masionante! ¡Viva Colombia! ¡Suscríbete al canal!